La luna vino a los troncos, moverán de noche y al mar. Un trabajo de dos años que llega a su fin, con el hecho de tener el disco en la mano, toda la alegría que eso implica, todo lo que uno soñó y esperó, todo realizado en un material, el tercer disco, después de mucho tiempo que yo no podía concretar, grabar. Parece muy fácil, pero no lo es. Entonces, bueno, chocha de que ahora en octubre vamos a poder presentar y debutar con El Corazón de la Tierra. Yo creo que El Corazón de la Tierra es ir un poco más allá, adentrarse un poco más en el cancionero, cada vez más profundamente y lógicamente traer de un montón de lugares, de distintos pueblos y regiones y lugares, canciones nuevas para el oído de la gente que nunca se grabaron. La presentación es aquí en Buenos Aires el jueves 13 de octubre a las 21 horas en Astatrilse, que es un teatro muy hermoso de Almagro, en la calle Masa 177. Y después, el sábado 15 vuelo para Ushuaia, porque me convocaron para estar en los festejos de los 132 años de la ciudad de Ushuaia, en el Centro Cultural Fadul, a la noche, con artistas de la ciudad de Ushuaia. Y después, bueno, nada, esperando ansiosamente la repercusión de la salida del disco para poder ir a mi pueblo, a mi ciudad, a Río Grande, y bueno, luchando para ver en qué momento se va a dar el encuentro con la gente en Río Grande, que es lo que yo más quiero. Así que espero que sea pronto. Por ahí no es este año, es el que viene seguir esperando, y espero que pronto se dé. Son los sueños de noche callada que andan robando mi vida por mi sangre enamorada que andan robando mi vida